Bueno, pues nada, buenas tardes, noches a todos. Bueno, veo que somos pocos, pero bueno, si estamos bien avenidos, es lo fundamental, pues no habrá problema. Hoy hemos venido a hablar aquí de un libro que es, como bien ha señalado, Miguel Ángel, ¿no? O José Alberto, ¿verdad? Con el señor Alberto es más bien historia novelada, porque el libro contiene lo poco que se sabe de lo fundamental de la pardala y naturalmente, pues, con una vuelta que podríamos llamar ficcional o de ficción al asunto. Lo primero que habría que decir es que, porque me la pregunto además, ¿cómo surgió la, por qué, por qué el libro este? Bueno, pues el libro este, en realidad, viene de la confluencia de dos factores. Uno, o de dos motivaciones. Uno, que por esos días, ya año y pico, pues estaba, había decidido presentarme al premio este de Letras del Mediterráneo, que es el premio que le dieron al libro en la Diputación de Castellón, y entonces, pues iba buscando un... porque una de las condiciones del premio era que tuviera algo que ver con Castellón, lo cual me parece, por otra parte, bastante normal. Y entonces estaba dándole vueltas a ver qué tema o qué personaje podía dar pie al libro. Así es que, pues fui a... a mí la zona esta de Morella, que siempre me ha atraído bastante, porque además ahí tengo otra novela histórica, que es El rey del maestralgo, sobre la figura de Cabrera, y es un tema, además, que me ha interesado desde hace tiempo, pues fui a Morella a dar una vuelta por allí, a volver a ver las filas y tal. Y paseando por ese impresionante castillo, no sé si ustedes lo han podido ver, si no lo han podido ver se lo recomiendo, porque es un castillo impresionante, el castillo es de Fortaleza de Morella, en la parte ya, en la parte, digamos, más puntera casi del castillo, pues me encontré ahí una torre medio abandonada, en ruinas, que era la que me pregunté, y me dijeron, esta torre se llama la Torre de la Pardala, y entonces, bueno, pues, ¿por qué le llaman la Torre de la Pardala? Entonces, alguien, pues, me dijo, pues, esto era una mujer que fue guerrillera, y la pudo matar a los franceses, y estuvo aquí encerrada y tal, con que ahí fue donde se me encendió la bombilla, dije, bueno, pues esto es un tema bonito para una novela, porque además, esta mujer, al parecer, como luego comprobé, no parece que tenga mucha literatura, ni historia detrás de ella y tal. Así que, tirando de ese hilo, pues, me encontré con el libro, este del canto de la Pardala, y la verdad, tengo que decir que hay poquísimo, ya el olvido histórico de este país, que va siendo ya apagullante, pues, además, con esto de los años, pues, se va acentuando, y la Pardala, que evidentemente tenía que tener algún tipo de leyenda, y la tiene, ¿no?, de leyenda popular, porque le pusieron ese nombre, y no se lo pusieron por nada, es decir, habría gente que la recordaba, y que por eso le pusieron ese nombre, sin embargo, la gente, los habitantes de Morelia actuales, yo creo que no tienen mucha idea, o por no decir casi nada, de lo que era la, de quién era la Pardala, ¿no? Bueno, esto es normal, ya, en la historia de España, y, bueno, pues, tirando, como digo, de ese hilo, lo que sí encontré, es que había muy pocos testimonios, por no decir casi ninguno, realmente documentados sobre la vida de esta mujer, hasta que, después de unos cuantos meses de indagar allí en Morelia, pues, me encontré con un cronista, un cronista local, Sangüesa, se llama Carlos Sangüesa, que este hombre, pues, tenía allí unos papeles, y, por ahí y tal, hablé con él, y me los enseñó, pues, sí, yo tengo, tal, y se acordaba, por supuesto, de la Pardala, y me enseñó allí unos documentos, donde, lo poco que se sabe, de una manera sólida y de una manera documentada de la Pardala, pues, los tenía él, los tenía él, y que, además, deja, plantea muchos interrogantes sobre el final de la guerrillera esta, y así que me los enseñó, y estuvimos viéndolos, y tal y cual, y de ahí he sacado, pues, como es lógico, gran parte del material de este libro, transformado un poco, ya digo, por la ficción. Bueno, luego, saqué también un reportaje que se publicó en La aventura de la historia, donde yo creo que, por primera vez, pues, hablaba del personaje de la Pardala, pero ya, lógicamente, desde un punto de vista más riguroso, desde el punto de vista histórico, de lo poco que se sabe, de lo poco que se sabe de ella a ciencia cierta, digamos. Claro, la pregunta ahora, un poco subligada, es, ¿por qué hablar ahora, a estas alturas, no?, de la, ¿por qué hablamos ahora de la Pardala, no? Bueno, pues, yo creo que es una pregunta que sí merecería, merecería hablar sobre ella, o centrarla un poco en las razones que motivan que hablemos de esta mujer. Para empezar, yo creo que ella, claro, es un personaje encuadrado en una época decisiva, para mí, decisiva y fundamental de la historia de España, y cambió, cambió totalmente la historia de España, que fue la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia es la última ocasión en que los españoles hemos combatido, digamos, unidos al 90%, contra un enemigo común, y además, en este caso, contra un enemigo común extranjero. Eso ya, pues, es un dato que nos tendría que hacer pensar bastante, ¿no? Luego, además, pues, es la guerra más destructiva, y si quieren ustedes, más siniestra, de toda nuestra historia, porque es una guerra que duró seis largos años, seis largos años de destrucción total de lo que fue el territorio español, es decir, no se libró desde Galicia hasta Almería, fue una guerra sin solución de continuidad desde el punto de vista geográfico, y son seis años, además, casi, digamos, de dominación extranjera, ¿no? De dominación extranjera, con lo que eso supone, desde el punto de vista de las destrucciones, como, aparte de las destrucciones, pues, imagina, incendios, saqueos, matanzas, fusilamientos, violaciones, etcétera, 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 durante seis, seis larguísimos años, ¿no? Hambrunas, que también las hubo, y eso, como digo, es un punto de inflexión que este país todavía, desde que este país todavía está sufriendo, o está experimentando las consecuencias, porque, además, esta guerra destruye lo que podía haber sido la evolución natural de una España, pues, que más o menos iba iba compasada con el signo de los tiempos, ¿no? Bueno, había, evidentemente, unas tendencias que ya habían surgido, no hacía mucho, pues, la revolución francesa fue en el 1689, como ustedes saben, estamos hablando de 1808, pero, bueno, ya no se habían desarrollado, ya se había desarrollado la revolución francesa, había unas ideas que pudiéramos llamar liberales, o que pudiéramos llamar ilustradas, que eran las ideas que ya circulaban por el mundo, por Europa, y que, bueno, pues, ya prácticamente mucha gente aceptaba como el signo de los nuevos tiempos y todo esto, y, además, es mentira, es decir, que en España no existía, no existía ese rumbo, digamos, ilustrado, ya se había empezado ya mucho antes, en tiempos de, en tiempos de Carlos III, incluso antes de Carlos III, Fernando VI, y con Carlos III sobre todo, pues la mayoría de los ministros, como saben ustedes, ya de aquella época y de los jefes de gobierno de aquella época, pues eran de signo ilustrado, el Conde de Aranda, Florida Blanca, Campo Manes, en fin, eran gente ilustrada, sino la visión esa que tenemos de una España absolutamente cerril, donde aquí no entraban las ideas y tal y cual, yo creo que es un grave error, que interesadamente se ha ido divulgando y lo peor de todas formas, hay modo de ver, lo peor de esta guerra siniestra y terrible y larguísima, pues fue que además, pues además de destruir esa evolución natural hacia una España más o menos ahormada o más o menos conformada con el resto de, o con la mayoría de los países de Europa, pues resulta que lo que trajo fue una división profundísima y sobre todo larguísima, de la cual yo creo que España no se ha recuperado todavía, o sea, seguimos, ahora hablamos de progresión contra fachas, pero bueno, en aquella época pues hablaba de liberales contra absolutistas y todo eso ha seguido durante el siglo XIX, que es un siglo malísimo para España, sobre todo, sobre todo, fundamentalmente por esto que estamos diciendo, ¿no? que arreglaron en España, que se llevaron además de manera virulenta, no olviden ustedes que fueron durante el siglo XIX, tenemos nada menos que tres guerras carlistas, tenemos un cantonalismo, una guerra cantonal, tenemos la liquidación de los séptimos restos de las posesiones españolas en Filipinas y en los países hispanamericanos y a esto ya, pues ya le añadimos, le añadimos la guerra civil, pues ya es el remate, ¿no? La guerra civil del 36 y tal. Y todo esto, pues de alguna manera surge de ahí, es decir, los franceses se marchan, pero dejan ahí una especie de bomba, de bomba de retardada, que yo creo que a este país le ha hecho añicos durante todo el siglo XIX y que todavía de alguna forma pues nos define o estamos todavía sufriendo de lo que podrían llamar las secuelas de esa especie de división radical que España sufre a partir del siglo XIX. Es muy importante además la guerra de la independencia porque fue una guerra, fue la primera guerra total que se conoció en Europa. Después vino ni siquiera la guerra que hubo en Rusia contra Napoleón tuvo los caracteres de guerra total que tuvo en España. O sea, una de las cosas que desconcertaron totalmente no ya solo a los a Napoleón y a los y a los jerifaltes napoleónicos y tal sino incluso a otras naciones como por ejemplo Prusia o por ejemplo Alemania o por ejemplo otros países de Centro Europa y la misma Rusia es ese carácter de guerra total que en España no se había digo que en el mundo no se había conocido. Es decir, aquí no normalmente en las guerras hasta el siglo XIX como ustedes bien saben pues eran guerras digamos un poco podríamos llamar entre comillas caballerescas entre militares. Entonces bueno pues el ejército total combatía contra el ejército y entonces el que perdía pues cedía la espada y se inclinaba y tal y cual y entonces el ejército que ganaba pues resulta que pasaba a ocupar o ya se daba por hecho que había ganado la guerra y por tanto imponía unas condiciones que el vencedor aceptaba pues porque pensaba que ya no tenía otro remedio. Bueno, esta visión de la guerra quiebra en España totalmente porque aquí lo que ocurre es que los que se lanzan a la guerra no son solo los militares los militares además como ustedes saben el ejército español fue la mayoría de las veces derrotado en campo abierto por las por las fuerzas por las fuerzas francesas y sin embargo la guerra continuó seis años claro continuó seis años por eso que porque lo que hubo fue una hoguera en la que digamos participó de manera total pues toda más o menos involucrado lógicamente según las zonas según los momentos pero participó prácticamente toda la guerra una guerra digamos popular en el sentido que podemos darle esa palabra y ese tipo de guerra implica lógicamente que la vanguardia y la retaguardia se funden que ya no existe digamos las batallas desde el punto de vista de una batalla campal que decida significativamente la guerra significa que en muchos casos no hay piedad para los prisioneros significa que evidentemente desde el punto de vista de los atacantes pues tampoco hay piedad contra la población civil en muchos casos y a partir de ahí pues imagínense ustedes la espiral de violencia que supone una guerra de este tipo luego había otras guerras ya populares otras guerras totales que la de Rusia por ejemplo contra los alemanes en la segunda guerra mundial sí fue una guerra total claro fue más o menos lo mismo y en el caso de la que hubo por ejemplo en Vietnam pues fue otra guerra total luego ha habido guerras totales pero como esa como la primera que hubo de ese tipo de guerra fue la de España fue la española y como digo una guerra desconocida en Europa que causó asombro como es lógico a toda Europa empezando por Napoleón que no entendía nada bueno pero esto para que la gente por qué va detrás de los curas y no sé qué pero si yo quiero que traer aquí el liberalismo y no se no se había dado cuenta de que lo que se estaba ventilando evidentemente era una especie digamos de de guerra que en ese momento se consideraba una defensa contra una agresión exterior absolutamente injustificada para la gran mayoría de la población el asunto de la guerra de la guerra estatutal trae como consecuencia la guerra de guerrillas la guerra de guerrillas de las que todos hemos hemos oído hablar que es todavía relativamente bueno no es conocida no diré que sea desconocida ni mucho menos pero que queda tiene muchos aspectos todavía que permanecen ahí prácticamente solapados entre otras cosas porque mucha de la documentación esa se perdía y se perdió y seguramente estará perdida para siempre porque es lógico una guerra irregular una guerra de estas características una guerra de guerrillas no está para no está para para que haya un cronista que vaya apuntando cuidadosamente este tipo de acciones cosas que por ejemplo en una guerra en una guerra regular pues normalmente sí se suele hacer siempre hay por allí hay algún algún general alguna ayuda de campo que toma nota de lo que va pasando y tal no aquí eran acciones acciones absolutamente en muchos casos localizadas en sitios pequeños en veredas en pueblos en caminos en bosques en montes y esa era una guerra que se llevaba prácticamente sobre todo al principio pues se llevó prácticamente a cuchillo entonces bueno pues era una guerra donde por ejemplo al final terminó provocando una hemorragia de bajas a los franceses tremebunda porque no olviden ustedes que en el año 1810 en el año 1810 o 1812 aquí morían casi 100 soldados franceses diariamente y la mayoría de los casos no eran muertes provocadas por batallas campales porque ya digo que las batallas campales casi siempre no los zurraban los zurraban al ejército regular aunque hay que decir y esto hay que decirlo alto también que fue un ejército que no se rindió nunca o sea el ejército español que sea toda la que no estaba muy bien preparado y que tampoco tenía buenos generales o grandes generales por lo menos para hacer frente a esa situación sin embargo pues es verdad que no cedió o sea el ejército era derrotado y volvían otra vez y volvía otra vez y volvía otra vez y como digo en esta lucha guerrillera bueno pues los axiomas siguen siendo si el enemigo ataca nos retiramos si el enemigo se detiene le hostigamos y si el enemigo retrocede pues le perseguimos ahí está resumida prácticamente toda la toda la guerra de guerrillas y luego la famosa frase esa de Mao Zedong que bueno que por supuesto los guerrillas ya salían de memoria y es que en definitiva pues era una guerra donde el pueblo se movía como pez en el agua o los guerrilleros se movían como pez en el agua en la masa de la masa del pueblo luego pues por añadir así digamos alguna fórmula breve al asunto está el famoso la famosa frase aquella de las condiciones que debe reunir un guerrillero en una en una ciudad de este tipo que decía que tenía que tener corazón de león pies de liebre y estómago y estómago y estómago de mosca es decir este tipo de cosas que eran en realidad fueron podríamos llamar consejos de la vieja empíricos pero que por primera vez se aplicaron de una manera total en la guerra de la independencia en España y bueno pues en este contexto lógicamente surge surge una figura como la pardala porque de otra manera no se podría haber explicado si la pardala ¿quién era la pardala? pues la pardala era una una mujer una joven en aquel momento ella era de Mirambel de un pueblo de Teruel de Mirambel por cierto tiene una novela muy bonita de Pío Baroja la venta de Mirambel y allí en Mirambel pues los padres eran labradores y parece si que era una familia de clase media en fin una mujer normal a los 17 años pues se casó y entonces como era costumbre entonces pues los ella se fue a vivir con la familia del marido marido y entonces el marido si era la familia del marido si era de Morella por eso ella fue a vivir a Morella siendo todavía muy joven como digo y allí en Morella pues la familia era una familia de tejedores entonces había una industria por lo visto bastante buena allí por la zona esta de Morella de tejido y en la en el taller este de tejedores pues trabajó como una como una obrera más como una trabajadora más allí en el taller de tejedores hasta que lógicamente pues la guerra lo trastocó todo cuando llegó la guerra esa guerra que se inicia el 2 de mayo bueno hay algunas imágenes que veamos algo bueno las tienen ustedes seguramente ya listas pero quiero decir esto el el atractivo que tiene ver estas imágenes es que realmente fueron así es decir que lo que pintaba era lo que veía y lo que pasó en el 2 de mayo es eso que estaba que estaba viendo ahí no idealizó ni pintó ni pintó nada nada extraño bueno pues en esta en este 2 de mayo que surge que surge ahí ahí hay una anterior me parece mira o detrás de esta mira así detrás de esta no bueno esto ya es Morella pone ahí Morella un poco para que se hagan idea de lo que es esta ciudad amurallada con esa especie de castillo fortaleza que domina todo el pueblo y que bueno en la edad media resultó casi inconquistable incluso ahora en el siglo XIX durante las guerras carlistas pues resultó resultó dificilísimo de conquistar al final tuvo el general espartero tuvo que destruir prácticamente el castillo a cañonazos durante dos días para poder para poder digamos escalar las ruinas de Morella y estoy ahí decíamos que la la pardala está allí en está allí en Morella tranquilamente hasta que estalla la hasta que estalla los acontecimientos ella no tuvo hijos y del marido no sabemos prácticamente nada no sabemos si murió el marido se llamaba Sabater la familia Sabater no sabemos si murió en la guerra de la independencia o bueno o le avistaron en algún regimiento de aquellos que en muchos casos pues por razones de que por las deserciones que había y por las derrotas y tal y cual pues había muchísimo desaparecido se perdieron no sabemos pero el caso es que no no hay rastro del marido durante durante toda la historia de la Pardala y si sabemos que a raíz de esa de esa guerra que llega por ella pues de una manera un poco un poco rara digamos porque al principio los franceses no entran en Morella entonces durante casi seis meses los ciudadanos de Morella están que no saben qué hacer que hace si defenderse si a llamar a otras fuerzas que les porque a fuerzas regulares que vengan a apoyarles y ahí bueno esos seis meses y tal mientras dura aquello hasta que ya por fin los franceses entran con las columnas francesas entran en Morella y lo primero que hacen naturalmente es pedir dinero y pedir y pedir esas acciones en 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 víveres y abastecimientos etcétera etcétera en decir en desplumar a la población todo lo que pueden bueno pues ahí surge ya la figura de la pardala y la pardala desde el principio sabemos que se lanzó a se lanzó a a la guerrilla porque ya en aquella época había estamos hablando ya principio de 1809 media hora de 1809 ya había guerrillas y había bastante guerrillas pululando por esa zona del maestralgo que por otra parte es una zona muy propicia para este tipo de de acciones guerrilleras porque es una zona bueno ya lo que lo sabrán una zona muy abrupta una zona mucho montebajo con unos 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 precipicios pues inaccesibles totalmente con en fin muy fragoso el terreno muy fragoso y es un escenario un teatro pues para la guerrilla fabuloso ella ella actuó fundamentalmente de enlace entre lo que pudiéramos llamar la guerrilla del monte y la y los los paisanos patriotas que ya había en Morelia y que cuando ya habían cuando en cuanto llegaron los franceses pues se movilizaron pues ayudando todo todo lo que podían llevando armas llevando dinero llevando víveres etcétera de esos dos grupos digamos el grupo de la montaña o del monte y el grupo de y el grupo de la de la ciudad cuando ella trabajó que había como digo bastante guerrilla ya por esa zona pero fundamentalmente trabajó con dos con dos guerrilleros o con dos grupos guerrilleros uno era el del que le llamaban el el fraile el fraile que era Ascension Evot pues era un un fraile que dirigió una partida que empezó con poca gente pero terminó siendo casi un regimiento y atacó mucho toda esta zona de Castellón el norte de Castellón sobre todo y la zona del maestralgo hasta Morelia e incluso el sur de el sur de Teruel entonces en esta zona como digo el maestralgo actuaba el fraile que llamaban el fraile de Mott pasa un poquito a ver si digo es algo más es una imagen buena de Morelia ven ustedes las calles ahí porque toda la ciudad es concéntrica entonces son calles muy bonitas la ciudad son concéntricas y va a confluir en el vértice este del castillo fortaleza de Morelia entonces en aquella época toda la ciudad estaba murallada ahora ya la muralla esa ya no existe se ha perdido y la bueno pues como digo en este en este en este en este momento el fraile el nebot el fraile gobierna digamos gran parte de la zona esta de de Morelia y colabora actúa colabora o lógicamente la parrala pues colabora con él ¿por qué le llaman el fraile? bueno pues como digo porque era fraile y además me gustaría hacer una mención a la actuación de de este hombre porque es muy representativa de lo que fue la la guerrilla esta podríamos llamar de clérigo ¿no? de entrada él era de Nules que era un pueblo muy bonito también ahí en en Castellón y cuando él llega allí a a Nules está el hombre en su en su monasterio en su convento y de repente pues los franceses llegan y por una disposición de de Napoleón pues todos los frailes los los que quedaron exclaustrados ahí en un de los los conventos lo cual por un lado pues claro dejó allí entonces había muchos frailes por lo visto entonces dejó allí una masa de frailes que no sabían muy bien qué hacer y que se vieron de repente pues abocados al hambre abocados prácticamente a a vivir de limosna ¿no? eso eso pero eso claro eso lo que lo que significó es que muchos de estos de estos frailes pues lo que hicieron como no tenían otro medio de ganarse la vida pues lo que hicieron es que se dedicaron o bien se dedicaron al pillaje el que tal o bien se dedicaron a algunos se dedicarían me imagino a robar caminos o lo que pudieran y otros otros se dedicaron a la guerrilla o se dedicaron a matar franceses pues haciéndose guerrilleros entonces hubo una guerrilla clerical o una guerrilla digamos de religiosos que que actuó que era lo que llamaban además la guerrilla de cruzada pues esta guerrilla de cruzada que se bueno pues hay unos de unos reglamentos y tal donde esta gente se realizó casi en forma de cruzada porque tenían les dieron una especie de licencia o hulas parecidas a las de las cruzadas y tal en la lucha esta con los franceses ahí actuó como digo Negot y luego había otro hay otra guerrilla también importante que es la guerrilla que podríamos llamar de los militares porque hay un hay muchos muchos de estos guerrilleros también eran militares eran militares que por quedaban descolgados en ocasiones de sus regimientos por las derrotas o de sus unidades en muchos casos también eran desertores en otros casos era gente que no que no se llevaba bien con la disciplina con la disciplina normal y lo que querían pues era y sentían deseo actuar por su cuenta entonces este tipo de guerrilla militar estaba muy conectada realmente a las unidades militares y sobre todo estaba muy conectada a las misiones de inteligencia porque la al final la inteligencia que fue muy importante de los guerrilleros estaba muy muy conectada sobre todo con con los con la con la milicia digamos o con el ejército regular entonces toda esa toda esa masa de información que proporcionaba la gente en los campos en los pueblos en las aldeas y tal todo eso luego se llevaba a se descentralizaba en las unidades militares mayores y luego estaba la guerrilla típica que era la guerrilla del monte que era la guerrilla del labrador sobre todo del campesino del paisano pues que se salía de su salía de su pueblo y lo que se dedicaba pues es a matar franceses o a guerrear como podía por allí haciendo lo que haciendo todo tipo de acciones que luego han sido en muchos casos heroicas y en algunos otros casos por desgracia pues no eran tan heroicas pero bueno pero lo que lo que evidentemente hacía daño a los franceses sobre todo eran las acciones que pudiéramos llamar heroicas este tipo de acciones guerrilleras o de guerrilla se inicia desde muy pronto ya a finales de 1808 hay un reglamento ya de guerrillas y de partidas y cuadrillas donde se reglamenta ya un poco todo este asunto y tal y ahí como digo la pardala está plenamente identificada ya con este tipo de guerra y tal cuando llega lo que si tenemos documentado porque luego durante estos años la pista de la pardala se pierde un poco pero si tenemos documentado que un poco antes de morir en 1800 a finales de 1810 hay un intento de conquistar Morella ayudada por ese fraile por ese fraile de Bot del que estamos hablando y también por José Melián José Melián era un sargento que estaba combatiendo en la guerrilla esta que llamamos en la guerrilla que podíamos llamar de los militares o la guerrilla militar entonces Melián que es el compañero de la pardala en ese momento pues hace un intento de conquistar de conquistar Morella el intento el intento fracasa a ver perdona el anterior que hemos puesto ahí a ver bueno aquí pasa un poquito antes a ver resumiendo un poco lo que bueno el intento fracasa y entonces Josefa Josefa Vox la pardala no sé si he mencionado antes que se llamaba Josefa Vox Josefa Vox la pardala tiene que huir de donde de Morella y va a refugiarse a Valencia allí en Valencia la junta de Valencia la declara patriota benemérita la reconoce efectivamente que ha estado combatiendo durante todo ese tiempo por la patria y entonces incluso le da una una gratificación y le da una una pensión una pensión vitalicia y tal ahora bien la pregunta que luego que hace surgir muchas dudas es en el sentido de cómo murió al final es porque si ella estaba en Valencia a principios ya de 1811 que es cuando ella muere ella muere en agosto a principios de 1811 ya está en Valencia y resulta que había sido como digo menajeada y tenía ya esa pensión vitalicia y todo eso sin embargo los franceses la detienen en febrero la detienen en febrero otra vez en Morella claro y decir ¿por qué esta mujer volvió a Morella? siendo como o estando como estaba absolutamente fichada ya y absolutamente entregada a la a la a la inteligencia enemiga digamos bueno pues ya llegó a Morella entró otra vez en Morella y en Morella fue donde la hicieron donde la hicieron prisionero o sea donde la encarcelaron ahí fue donde estuvo en la torre esta que estamos diciendo la torre famosa de la Pardala mira a ver que es esta de aquí el torreón este ahí estuvo varios meses sabemos que la torturaron cosa que por otra parte pues los franceses solían hacer con los guerrilleros pero sabemos que la torturaron debió de padecer toda clase de de besanías imaginables que se podían hacer y al final pues la ahorcaron en un en el travesaño en una viga que hacía de travesaño entre dos conventos un convento que hay que todavía ese convento de los franciscanos allí en Morella y enfrente había un convento un convento de monjas agustinas y entonces por alguna razón incluso un poco macabra pero lo que hicieron fue tender una viga entre los dos conventos y colgarlo allí de los de la colgarlo allí de la de la viga esta aquí bueno esto es un arcamiento que lo está ahí esto es lógicamente esto es de los desastres de la guerra de Goya pasa un momentito a ver y ahora bueno aquí recordamos un poco lo que había antes de que la guerra total esta de que les hablábamos antes y ningún español una frase que dice el coronel Roca o un coronel francés ningún español quería admitir que España estuviese vencida que es lo que estamos diciendo de por qué la guerra total esta sorprendió a toda Europa nadie se explicaba por qué no se reconocía que habían ganado la guerra los franceses ya y acababa la guerra sigue ahí bueno para terminar yo creo que la pardala es un si leen ustedes el libro pues ya lo verán con mucha más seguramente les divertirá un poco más la pardala es un ejemplo pues clásico y típico de lo que eran las mujeres en esta guerra total porque en esta guerra total pues lo va a insistir participan también las mujeres las mujeres eran la mitad de la población entonces como no iban a participar las mujeres claro que participan las mujeres y entonces participan las mujeres de manera muy activa de manera muy decidida y de manera masiva yo creo que casi por un lado porque las mujeres en la guerra lo que tienen que sustituir a los hombres porque ya los hombres en muchos casos han muerto en muchos casos además en las aldeas y los pueblos quedan quedan semivacíos quedan vacíos y ya deben de faenar deben de trabajar y además de trabajar pues deben de sustituir en toda clase de actividades que han hecho los hombres incluyendo incluyendo la guerra la propia guerra que se hacen las mujeres el parentesco bueno pues evidentemente en muchos sitios pequeños sobre todo pues estas mujeres estaban inflamadas de odio pues porque les habían matado a los seres queridos que tenían alrededor a los hermanos a los padres a las madres a los hijos entonces bueno pues eso lo que fue creando fue una especie de círculo de odio que se palpaba en los sitios más pequeños y que contribuyó a desmoralizar mucho a los franceses porque no con esa especie digamos de odio permanente o latente que se veía por todas partes en gran parte pues era producto de estas mujeres y luego el asunto de los prisioneros pues decías pues las mujeres normalmente en muchos casos nacían prisioneros o sea esa especie de sentimiento de venganza y odio que sentían que porque hay que decir también que ellas fueron las que llevaron la peor parte las más maltratadas puesto que en definitiva eran paso un poquito más allá en definitiva ellas fueron bueno aquí se hacen una idea de lo que estamos diciendo de la guerra total y de la furia de estas mujeres esto también lo pintó oiga esto no se lo inventó oiga pintó imagínense la escena de una mujer de estas atacando con un chuzo con un pincho ahí a un soldado de Napoleón llevando al niño llevando al niño al bebé en brazos esta escena terrible pues la pinta Goya y luego bueno esta escena que la idea de lo que fueron lo que debieron ser las violaciones masivas que sufrieron las mujeres en una guerra como esta también pues similares a las que debieron hacer de la segunda guerra mundial pero imagínense bueno el asunto es que con todo este con toda esta carga digamos de venganza y odio pues y la indefensión de las mujeres en estos momentos en la guerra en la propia guerra pues esas mujeres no tenían piedad con los prisioneros y hay muchísimos casos donde se dice que lo que más temían los soldados franceses era verse capturados y quedar en manos de las mujeres porque eran las mujeres cuando llegaban a un pueblo pequeño por ejemplo o la guerrilla había hecho prisioneros o algo así pues lo que querían era que no quedara un prisionero vivo y en muchos casos bueno pues los hacían realmente literalmente cachitos antes de antes de que de poder encerrarlos en las cárceles o antes de poder trasladarlos a otros sitios como prisioneros de guerra pasa un poquito lógicamente los ejemplos tenemos muchísimos ejemplos aunque hay en la mayoría de los casos la actuación de las mujeres fue anónima como digo y seguramente muchas de ellas pues simplemente murieron sin que nadie supiera nada y aún así han quedado ejemplos muy llamativos digamos este de Agustina de Agustina de Zaragoza Agustina de Aragón que ya ustedes les conocerán de sobra en el portillo de Zaragoza y defendiendo la ciudad ella fue al final fue muy reconocida porque le dieron aparte con decoraciones y tal recibió una pensión bastante buena y murió pues murió casi podríamos llamar de vieja pero hoy estuvo allí esta por ejemplo esta escena que se reproduce pues es la muerte de otra de las heroínas de la guerra que fue Manuela Malasaña Manuela Malasaña como saben llegó a un barrio aquí en Madrid que no saben ni de qué viene el número del barrio pues viene de esta mujer que era casi una niña que tenía 16 años y hay diversas versiones una versión que intentó un soldado francés intentó violarla y ella entonces se defendió y atacó al soldado se defendió al soldado y entonces los soldados vinieron y la fusilaron y hay otra versión que realmente participó en la calle en la batalla del 2 de mayo y allí pues allí murió pasa un poco más otra esto es el famoso parque de artillería de Monte León donde los artilleros de Avis y Velarde intentaron sacar los cañones para combatir a los franceses pero lo llamativo en este caso es que allí hay una mujer es casi la única mujer que se ve que esta mujer es Clara del Rey Clara del Rey es una mujer ya incluso mayor para la época tenía cincuenta y tantos años y se llevó a todos los hijos tenía tres hijos uno de 20 otro de 17 y el pequeño que tenía 13 y se los llevó a todos allá al parque de Monte León a morir en el parque y ha quedado la cara de esta es la única mujer como digo que se ve ahí que es la de Clara la de Clara del Rey pasa a ver un momento esta es la condesa de Bureta otra es decir esta es una aristócrata era sobrina de Palafox y además fue mujer del Virrey era condesa de Salillas y esta da idea pues esta es la condesa de Bureta porque da idea de cómo se extendió por todas las clases sociales y por todas las capas se extendió el odio este o la guerra contra los franceses y que no fue una cuestión solo del pueblo bajo sino que no sabemos figuraron también aristócratas y gente de muy alto nivel social la condesa de Bureta que fue bueno pues murió de gangrena cuando la evacuaron después del segundo sitio de Zaragoza murió en Cádiz pero pero bueno durante dos sitios estuvo allí dejó su palacio a disposición de los heridos y participó además en las actividades en el combate callejero e incluso pues murió la hirieron varias veces es decir fue una auténtica heroína también aquí tenemos para mí les he pasado otro poco más esta es Casta Álvarez que también es la de Zaragoza y esta mujer se hizo famosa porque por lo visto su única arma era una bayoneta que llevaba ahí atada a un pincho no llevaba siquiera ven que no hay fusil ahí lo que hay es un pincho nada más y se hizo famosa por lo visto porque con la bayoneta se ha clavado al pincho pues participó en la defensa de la iglesia convento de San José que fue una guerra una lucha terrible ahí en el segundo sitio y ella fue una de las principales unas principales luchadoras en el sitio este de Zaragoza tenemos por último aquí puesto aquí a a Manuela Sancho Manuela Sancho era un pueblo también de Zaragoza era una mujer como ven dicen que era una mujer alta un poco hombruna fortota aquí ya la ven de vieja porque ella murió con 81 años y bueno le dieron un grado militar creo que fue sargento o algo así honorífico le dieron una pensión también e incluso hay fotografías ya de ella porque como vivió hasta los años 70 casi digo hasta los años 60 hay alguna fotografía de ella esta Manuela Sancho tiene una historia también increíble está enterrada junto con participó en los sitios por supuesto y está enterrada junto con Agustina de Aragón y con y con Casta con Casta Álvarez en la iglesia de Nuestra Señora del Portillo allí en Zaragoza bueno pues estas fueron las mujeres que salvaron que salvaron la guerra estas y otras muchas claro y como digo en muchos casos anónimos esta novela en definitiva es un pequeño homenaje también a la acción de a toda la gente que combatió en esta guerra y sobre todo a la actuación de las mujeres que como digo es casi desconocida en muchísimos casos pero que tuvo una importancia descomunal entre otras cosas porque entregaron al final lo que más tenían lo que más lo que más tenían de valor que eran sus hijos en definitiva lo que más querían y en muchos casos como vemos los entregaron voluntariamente para combatir en la guerra como vemos en el caso por ejemplo de Clara del Rey o como vemos en el caso que podríamos comentar antes de María Bellido también que fue la que se llama la cantarera de Bailén que estuvo ayudando hasta último momento a los soldados allí en Bailén llevando agua y tal y que también era una mujer ya mayor tenía ya hijos mayores y tal y los entregó también a la batalla a la guerra y tal en fin hubo muchos casos que por desgracia se han perdido y que a lo mejor algún día pues podremos ir recuperando si hay documentación que lo que aporte alguna alguna especie de claridad sobre esto sobre esta sobre la teoría de estas mujeres pues nada más muchísimas gracias a ti gracias pues nada cualquier cosa que compren la novela a ver toca preguntas cualquier cosa que hayan preguntado comentario Martina Pardala aguerridas y valientes pero la personalidad de Josefa es una mujer extraordinaria que es casi una espía fantástica hace absolutamente gente de todo y es una persona que tiene una inteligencia extraordinaria a mi me gustaría saber a una persona heridita como es el autor como es Fernando que si hay algo que le haya sorprendido de María José vos que es lo que con lo que más se ha quedado que es lo que le ha impactado y si se ha quedado con ganas de escribir más acerca de este contexto histórico pues me interesaba mucho me interesaba mucho voy a levantarme un poquito ahora que dices el texto del contexto histórico conocer exactamente como murió la o sea como murió por qué la Pardala eso que habíamos mencionado antes por qué la Pardala vuelve otra vez desde Valencia aquí a a Morelia bueno Morelia cuando lo lógico hubiera sido que se hubiera quedado allí ya y tal entonces ahí hay claro hay algunos datos que se nos escapan yo al final hablando con el con el Carlos Sangüesa este el cronista este que les he mencionado antes al parecer porque había francesados también allí en Morelia y entonces yo creo que estos estos afrancesados o la gente que era pues la criticaron mucho porque en definitiva claro lo que esta gente quería que no hubiera guerra y que los franceses se quedaran allí y tal y cual entonces una personalidad como la Pardala tuvo que sufrir también yo creo que tendría que sufrir muchas críticas y mucho que la empujaban a que se estuviera aquí no solamente que estuviera quieta sino que incluso que la debieron denunciar o que la debieron porque ella seguro que volvió desde Valencia a Morelia a realizar alguna misión y en esa y seguramente en esa que es lo que yo planteo en la novela pero ahí podría haber habido más versiones seguramente en esa vuelta que ella hace a Morelia es cuando la detienen pues los los soplones estos los afrancesados que hay por allí luego hay otra versión también y es que en un momento determinado pues se dice los franceses cuando capturan digamos a muchos a muchos jóvenes de la población y se los llevan en el pleno invierno se los llevan allí al castillo de Morelia los encarcelan allí en la fortaleza esta y cuando están allí en la fortaleza claro el el hay quien algunos franceses piensan que hay que fusilarlos a todos y otros bueno pues lo que dicen es que hay que llevárselos a Francia presos y tal y entonces ella se compromete con delante del del gobernador del gobernador civil que había entonces que era francesado pero no era exactamente francesado se compromete delante del gobernador civil este afrancesado a que ella actuaría de rehén es decir que se compromete a que los a que los prisioneros que hay ahí no salgan de la fortaleza pero que no se los lleven tampoco a ningún sitio y que no los y que no los fusilen y a cambio ella ofrece que los prisioneros no harán intención de escapar pero pues como ocurre también en la guerra en la vida real seguramente los prisioneros estarían deseando escaparse y por mucho que dijera la pardala si vieron la ocasión pues se escaparon en cuanto pudieron y entonces fue dicen cuando el gobernador civil este pues ya absolutamente pensó que esta mujer había incumplido la palabra que le había dado y entonces es cuando da orden a los franceses de que la fusilen y los franceses pero los franceses no la fusilan los franceses lo que pasa es que la ahorcan entonces ahí se plantea otro misterio es decir por qué ese ensañamiento con esta mujer porque la ahorca lo normal hubiera sido que lo hubieran fusilado sobre todo después de que estar tanto tiempo ahí en la cárcel y después de que lo hubieran violado seguramente los soldados y todo esto por qué ese ensañamiento con una con una mujer que no era tampoco muy corriente en la época y son incógnitas como digo que quedan ahí que hubiera que efectivamente pues dan ahora por lo otro que preguntas de la del asunto de o sea del tema pues el tema da para no para una novela el tema da para muchas para muchas novelas y cada mujer de estas que os he mencionado así de pasada pues tiene tiene de la ley otra de ese personaje pues habría una novela y evidentemente pues el único que la ha intentado con mucha dignidad además y muy bien ha sido por desgracia no ha habido mucho ya saben ustedes Benito Pérez Galdós con los episodios nacionales donde habla también de las guerrillas y habla de y habla de los sitios de Zaragoza y de Gerona y Baroja en la en el famoso Avinaleta las memorias de de Avinaleta y en Baroja y tú como Logos Ardientes y yo con Logos Ardientes pero eso eso no es novela eso no es ficción ya pero no es así que incluso y luego lo que sí querría prevenirles es contra una cosa que a mí me me resta bastante pero que está circulando ya por ahí y es la gran falsificación histórica que se nos ha montado con la guerra de la independencia porque para muchos académicos y para mucha gente digamos de espíritu no sé afrancesado en el fondo pues resulta que no hubo guerra de independencia que lo que hubo aquí fue una guerra civil entonces claro una guerra civil del 90% de la gente contra el 10% bueno pues una guerra civil un poco rara pero aún así pues se dice que fue una hay gente que preconiza o que pregona que lo que hubo aquí fue una guerra civil esta falsificación histórica que está ya circulando por ahí en libros y en muchos y en tratados y cosas de estas e incluso a nivel de novela histórica y todo esto pues es real aquí se está recuperando la historia de que esto de la guerrilla bueno pues eran cuatro chalados y tal y cual pero que en definitiva pues lo que había era una guerra entre los problemas a lo mismo entre los progres de la época que eran los afrancesados y los y los carcas o los como quieran llamarlo que eran los los burros estos de los guerrilleros que se dedicaban ahí a matar y no sé qué y tal bueno esta es la versión que nos va a llegar y que nos está llegando ya y que seguramente será la versión que se va a inculcar en los en los libros de texto para los para las próximas o para estas generaciones ya y sobre todo para las próximas o sea que esto es lo que nos espera pero además de esto es que hay otra y la falsificación es brutal porque lo que se está negando es que existiera guerra de independencia claro si uno admite que lo que hubo fue una guerra civil pues evidentemente no existe no existe guerra de independencia pero es que se olvidan cosas tan elementales como que Napoleón no se planteó lo que se plantea es descuartizar a España es decir había la Napoleón había dictado ya que España no empezaba los pinos España empezaba en el Ebro digo Francia no empezaba los pinos empezaba en el Ebro y entonces esto está documentado lo que había era una anexión pura y simple de toda toda la línea que había al norte del Ebro a partir a partir de ahí pues ya me dirán ustedes qué que historia puede circular qué historia puede circular diciendo aquí se estaba ventilando que aquí lo que venía era una monarquía o un gobierno más liberal y que ese gobierno liberal pues en definitiva iba a respetar lo mismo a España y que España iba a seguir siendo pues un país pues evidentemente más próspero y más benéfico y más justo y más no sé qué entonces claro de entrada como digo Francia tenía previsto ya anexionar todo el norte del Ebro eso por un lado pero por otro lado lo que estaba claro es que aquí no se planteaba para nada es decir aquí lo que se planteaba era un rey un rey impuesto que además era un lacayo de Napoleón porque nadie a esta altura puede pensar que José Napoleón iba a hacer algo que estuviera en contra de las disposiciones o las directrices de su hermano bueno pero yo estén ustedes atentos a esto porque creo que es importante y creo que los tiros van por ahí y así que pues seguramente ya digo de aquí a poco tiempo veremos a los niños repitiendo la historia de que lo que hubo aquí fue una guerra civil una guerra civil en 1808 a ver hola me parece el diálogo a cierta latidencia me parece interesantísimo el título y la verdad muy didáctico y pedagógico te lo agradezco mucho porque es un tema que me estoy quedando muy abierto yo siempre tenía la visión de leer un efecto de Napoleón y con el ejército de Caballerosos el ejército de Austerlitz el ejército de Hena y la verdad es que los conceptos que aquí se tratan es una guerra durísima una guerra sin cuartel y una de mis preguntas es ¿se condujo así el ejército francés siempre o es una visión rosa que nos han dado y la segunda la segunda y más triste aún porque es lugares donde en otros países hubiera sido prácticamente de culto como puede ser el famoso cuartel de Monteleón el parque de artilla de Monteleón aquí se derrulló y es prácticamente un sitio lúdico más que un santuario donde yo no veo los campos elíseos donde vayan me refiero no veo el arco del triunfo no veo ese tipo de cosas con ese espíritu de poco respeto que tienen aquí a las cosas ¿es normal? hombre aquí había vamos a ver yo creo aquí había el ejército francés pues tendría evidentemente sus caballeros también y tendrían su gente más o menos digamos prestos a llevar una guerra más o menos civilizada contra el enemigo que ellos consideraban que era era su igual digamos lo que pasa es que en el caso de España por desgracia aquí lo que hubo desde el principio fue un desprecio manifiesto hacia todo lo que significaba España es decir Napoleón despreciaba totalmente a España pensaba que éramos un país de salvajes bueno eso ya lo dice Volter también que éramos un país de bestias de salvajes y que no parecido a lo que hizo el Torra por ahí porque era lo que hablábamos con el también y partiendo de esa partiendo de esa de esa premisa pues aquí digamos cualquier digamos rebelión contra ese ejército y ejército disciplinado de de corazas relucientes con los caballos limpitos y todo ese tipo de cosas pues parecía una herejía que vinieran aquí los cuatro desarrapados de turno a intentar romper esa especie de visión tan caballeresca y tan idílica los fracciones de España cometieron toda clase de barbaridades y de bestialidades y no solamente cometieron toda clase de barbaridades y bestialidades sino que se llevaron hasta los clavos el saqueo fue brutal España no había conocido el saqueo desde el tiempo de los moros desde el tiempo de los árabes y había conventos palacios iglesias y tal con unas riquezas incalculables en los pueblos la gente había almacenado muchísima muchísima riqueza entonces todo eso se lo llevaron se lo llevaban y se lo llevaron pues eso cuadros tapices candelabros oro todo lo que pillaron de hecho ahí en la eso lo en los episodios nacionales en la en la cuando habla de la retirada del rey José allí en Vitoria la batalla de Vitoria ahí estuvieron tres días enteros recuperando recuperando un convoy de kilómetros de eso que estamos diciendo cargado hasta los a los topes y hubo lo que podrían llamar la mayoría de los generales y mariscales franceses en España eran corruptos muy corruptos se llevaban como digo todo lo que pillaban Sult se llevó las inmaculadas y no sé qué el otro se llevó el greco se llevaron todo lo que todo lo que pudieron y todo lo que pillaron entonces a medida además que ese tipo de guerra pues se fue haciendo cada vez más cruel cada vez más violenta cada vez digamos más más arrasadora pues evidentemente los 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 franceses reaccionaron también aumentando esa espiral de de violencia y llegó llegó a tener llegó a adquirir pues casi caracteres podríamos llamar de completo de completo aquelarre así que menos lobos con lo de los franceses como digo primero los los generales eran muy corruptos los mandos eran muy corruptos de hecho muchos de ellos se hicieron millonarios en España cuando terminó la guerra entre ellos el padre de Víctor Hugo que por cierto estudió conmigo no estudió conmigo el hijo Víctor Hugo estudió ahí en el colegio de San Antón con los Escolapies y el padre era general y el padre se hizo millonario o se hizo rico por lo menos en Francia con lo que se llevó de aquí de España y como digo de general para arriba pues se llevaron todo lo que pudieron y lo otro pues el desprecio este de por qué de por qué digamos la sitios tan emblemáticos como el parque de Monte León y todo eso pues han quedado ahí arrasada pues evidentemente es una muestra más del poco aprecio que sentimos en este país por nuestra propia memoria o sea esta especie de auto de autoflagelación pues llega también al extremo de borrar lo que en otros países pues se hubiera considerado casi una reliquia pero en fin que ahora voy a contar a ustedes de lo que de cómo de cómo se destruye aquí el recuerdo de España en muchos casos pero sí tiene usted toda la razón o sea por qué no pues eso pues porque cuando llega el que con dinero el que tiene que llegar pues lo que hace es que compra aquello y lo convierte en un lo convierte en una en una en una organización o en o construye ahí una cuadra yo que sé eso son ya y a partir a partir de ahí pues los destrozos que se han causado al patrimonio nacional pues son y siguen siendo por desgracia incalculables y bueno fundamentalmente por por ignorancia y por falta de respeto por falta de respeto al no a no tener una conciencia clara de nuestra historia el sentido de haber creado un relato que haga valiosa nuestra historia y sobre todo que la defienda frente a frente a otras otro tipo de posiciones pues en definitiva pues da va a dar un poco lo mismo o sea si resulta que al final bueno esto de la guerra de independencia cuatro locos ahí no sé qué ya además ya ha pasado son una cosa ya bueno pues este tipo de mentalidad que que al final termina termina destruyendo termina destruyendo el patrimonio patrimonio de un país yo quería preguntarte tú has ganado un premio de la edificación de Castellón precisamente por tu novela que has notado que ha cambiado de interés de la gente de Morella con respecto a tu novela que ha comentado la gente nada absolutamente nada no ha cambiado no ha cambiado absolutamente nada es más yo creo que no bueno primero yo creo que en Morella le pone poca gente no tiene y no sé si pero la gente que podía haber promocionado efectivamente un libro de estas características tenía que haber sido la gente de la propia cultura allí de Morella que es la gente que tenía que tenía que haber dicho hombre la curiosidad hombre me la pardara y tal y cual y entonces pues vamos a hacer esto vamos a hacer un ciclo aquí de charlas o de conferencias de que vamos a dejar a ver que nos cuenta esta novela aunque solo sea por curiosidad morbosa claro sí pero como digo por la lectura porque la gente lee muy poco y en realidad no creo yo que no sé no quisiera tampoco ser demasiado crítico pero no sé si habrá poquísima gente que se habrá leído la novela pero la gente que tenía que haberlo promocionado tampoco les interesa porque el tema vamos a hablar ahora de la independencia y entre otras cosas por esto que estoy diciendo de la falsificación histórica que se está montando en este país porque para para muchas para muchos para muchos sectores de la población que ya consideran que esto de la de la guerra de la independencia que esto no que aquí lo que hubo que había aquí lo que ha pasado es que los buenos tampoco está muy claro quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos y todo esto se ha revuelto no sé qué y como no hay al no tener digamos gente que sea capaz de defender que lo que hubo aquí fue una auténtica invasión y que lo que hubo aquí fue una auténtica defensa contra la invasión y tal igual porque ellos ya no se lo creen o sea porque ellos no se lo creen entre otras cosas por conveniencias también políticas porque claro a ver quién está al frente de en fin no quiero teorizar porque no lo sé pero quién está al frente de la cultura en por ejemplo en Morelia pues me temo lo peor que quieren que les diga me temo lo peor y a partir de ahí pues así vamos dando tumbos y tal y a partir de ahí pues vamos así y bueno es así me perdonará que le haga una pregunta fuera de contexto pero es que lo que hago es de escuchar es una cosa más de lo que es el devenir de los tiempos el otro día leía a un afamado historiador que ponía ponía en el entredicho lo que es el papel de la reconquista en un periódico diciendo que ya no existe como tal eso no existía como tal que es un invento que ninguna reconquista uno de esos cientos o trescientos años la verdad es que me parece no sé un poco demencial ¿no? revolver la historia o revisar la historia de esta manera dependiendo del tiempo y el lugar donde vivas más que nada porque es muy fácil revisar una historia de un sillón 500 años después sin una lupa y objetivamente sin saber lo que ha pasado en cada momento en primer lugar lo que llamamos reconquista fue un caso único en la historia del mundo fue el único caso donde el islam retrocedió después de siete siglos de después de siete siglos de pelea el islam no ha perdido no ha perdido territorio desde desde los tiempos de los tiempos del profeta Mahoma no ha perdido territorio el islamismo se quedaba allí aquí fue un caso único en Europa sobre que duró mucho tiempo pues sí mucho tiempo y que los rusos tardaban han echado a los mongoles 300 años bueno no pasa nada que es fielte que bien una lógicamente los imperios no se derrumban de la noche a la mañana ni las guerras se deciden en 24 horas no yo creo que estaba claro que había una voluntad clara de digamos de considerar que el enemigo natural de los cristianos en aquella época eran los musulmanes eso parece que la conciencia está bastante clara y creo que hay historiadores más o menos honrados que lo han dicho pero como bien señala pues vamos a eso vamos a eso que tampoco existió la reconquista y seguramente tampoco existió el siglo XVI y que Felipe II era alfabeto y toda esa cosa vamos a eso y bueno pues es lo que tampoco hay reacción por parte de casi nadie y la poca reacción que hay pues es muy minoritaria y además en definitiva donde realmente la reacción que se tendría que producir sería en los dos campos decisivos que son por un lado los medios de comunicación y por otro lado el sistema educativo y por ahí no hay las reacciones mínimas o sea que vamos a un estancamiento a un encefalograma plano histórico pero a paso se ha agigantado esa es mi visión de lo luego y no tengo motivos que me hagan pensar lo contrario bueno que no tengamos el encefalograma plano como dices que te compren la novela que se la firme pues muy bien ha hecho así gracias chau ¡Gracias!